Palabras que se dicen por la arena en los campos del rocío En los campos del rocío paso detrás de otro y por delante el camino Paso detrás de otro y por delante el camino Palabras que se dicen por la arena y llegan hasta el mismo corazón Y llegan hasta el mismo corazón si rocieras mi huella, más rociero si yo ¿Adónde estaré Dios mío la próxima primavera? La próxima primavera ¿Adónde estaré Dios mío la próxima primavera? ¿A dónde estaré, Dios mío, la próxima primavera? La próxima primavera, cuando suene en Sevilla, loco pase de esa arena, y grito Jesús asome a su blanca plazoleta. Ay, ¿a dónde, a dónde iré ya a parar, cuando me llame la muerte? Y me quedé sin mi huevo, sin mi río y sin mi gente. No puede ser rociero, quien no ha visto en la laguna. No puede ser rociero, quien no ha visto en la laguna. No puede ser rociero, quien no ha visto en la laguna. Quien no ha visto en la laguna, los caballos marimeños, en una noche de luna. Los caballos marimeños, en una noche de luna. Si usted no ha visto esas cosas, aunque se haya divertido, aunque se haya divertido, usted habrá visto las fiestas, pero no ha visto rocío. Un tatuaje, un vaquero, y la camisa rá, y la camisa rá. Un salcillo, un peiné negro, en el bolsillo de atrás. Yo he visto junto a la vea, estaba hablando con ella, contándole no sé qué. Ayúdame, y mientras la recogía, le gritaba, ayúdame. Ayúdame, biencita de miocía, ayúdame, te lo juro, todo lo año de mi. Ayúdame, ayúdame a seguir.